Bueno, vamos a hacer entonces un ejemplo, para empezar, después vamos a ir generalizando un poco y sacando algunas conjunciones, pero vamos a hacer este ejemplo, en el que queremos estimar el parámetro lambda de una distribución de Poisson, obviamente vamos a tomar una muestra que está por acá, es decir, las variables x y que vamos a medir, que pueden ser, bueno el ejemplo de siempre, personas llamadas que entran a un call center durante un cierto periodo de tiempo, cantidad de personas que ingresan a un comercio también en un periodo de tiempo, cosas por el estilo, esas variables x que voy a medir, esas x y de la muestra siguen una distribución de Poisson de parámetro lambda, y el lambda es desconocido, ¿ok? Lo voy a estimar, desde una perspectiva yesiana, todo esto por ahí lo voy a explicar en más detalle, pero acá está como un poco abreviado, desde una perspectiva yesiana, y vamos a suponer una distribución a priori para lambda, que lo voy a llamar lambda mayúscula, como cuando lo pienso como variatoria, lo voy a suponer que esa distribución es gamma 2, 4, y voy a parar un minuto para pensar por qué elegí una distribución gamma, no hay un motivo específico, hay un motivo en realidad que ya vamos a ver, pero digamos, no es que sí o sí tendría que ser una gamma, pero tiene sentido suponer una distribución gamma, ¿por qué? Piensen un minuto, ¿por qué tiene sentido una distribución gamma y por qué no tendría sentido, por ejemplo, suponer una distribución normal para lambda? Piensenlo un minuto, pongo en pausa, y vuelvo. Bueno, ¿qué pasa? Si estoy suponiendo que lambda tiene una distribución gamma, la densidad de lambda va a tener una forma, bueno, la de una gamma, una gamma con alfa igual a 2, como es alfa mayor a 1, estamos en este caso, ¿sí? En el gráfico es una cosa así, ¿por qué tendría sentido esto y por qué no tendría sentido, por ejemplo, una normal, sería así, una normal lo que sea, con media lo que sea, una normal tendría densidad del soporte, serían todos los reales, y el parámetro lambda es positivo, o sea que no tendría sentido suponer para lambda una normal, porque el parámetro sería positivo y entonces tendríamos la posibilidad de que dé negativo, ¿sí? No tiene sentido, tiene sentido que el soporte, si lo pienso como continuo, que el soporte esté incluido en los positivos. ¿Podría suponer una distribución beta? Sí, podría suponer una distribución beta, porque una distribución beta iría de 0 hasta 1, no sé, lo que sea, y bueno, estaría, al asumir una distribución beta, ahí no sé si se llega ahora, creo que está un poco, bueno, después voy a corregir el brillo, porque me parece que está un poco intenso. Entonces, si yo supusiera una distribución beta, supongo que acá está el 1, ¿sí? Estaría suponiendo que, bueno, lambda es algo que se diga 1, en algún caso podría tener sentido, y sí, podría ser que en un caso yo sepa que el parámetro lambda corresponde que sea algo que se diga, o sea que podría ser, lo que no tiene sentido es incluir en el soporte cosas negativas, porque lambda es positivo o seguro. Pero bueno, acá el ejemplo supone que lambda es una lambda, ¿sí? Entonces, primer detalle es ese. Esa distribución, a priori, es la que podríamos representar como f de lambda, ¿sí? Pero también lo podemos representar como f de lambda, o simplemente dijimos, en general lo vamos a llamar simplemente pi, a la distribución a priori. Pero lo podríamos llamar f sub lambda, sí podría, pero la fórmula es lo que llamamos pi, ¿ok? Y eso que es, eso es una densidad, ¿sí? Es una densidad que es, bueno, es la de una gamma 2, 4. Entonces yo les digo, recordemos la fórmula de la gamma 2, 4, ¿sí? Pero la voy a hacer con otra letra. Lo voy a abordar después porque se nos va a mezclar con estas x, que son poazones. Pero si una x tuviera una distribución gamma 2, 4, la densidad es, bueno, 0 en los negativos, y en los mayores o iguales a 0, es gamma de alfa, o sea, gamma de 2, sobre lambda a la alfa, o sea, sobre 4 al cuadrado, por x a la alfa menos 1, o sea, x a la 1, por e a la menos lambda x, o sea, e a la menos 4x, ¿sí? O sea, sería 0 en los negativos y en los positivos, gamma de 2 sobre 4 al cuadrado, que ahora vemos cuánto es, por x por e a la menos 4x. Pero, la variable de nuestra función no es x, sino que es lambda. Y este es el detalle, esta es la pared de lo más incómodo, digamos, al principio. Esta cosa nos acostumbra, que es que la distribución a priori la tengo que escribir en términos de lambda. Que acá lambda es la variable de la distribución, ¿sí? Pero, acá, lambda va a ser un parámetro. Entonces, eso va a ser importante incluso en la misma letra. Eso es fundamental para que después las cuentas den. En la fórmula, el tita aparece en esos dos lugares de maneras distintas y tiene que ser así. Pero, es importante este paso hacerlo bien. Entonces, cuando yo escriba pi de lambda, en caso menor a 0 lo voy a eliminar, o sea, yo acá voy a aclarar, obviamente, que esto que voy a escribir acá vale para lambda 8 a la 0. ¿Sí? Y, segundo, voy a escribir esto. ¿Qué me va a dar? Bueno, me va a dar gamma de 2. Gamma de 2 es factorial de 1, así que es 1. Y 4 al cuadrado es 16. Esto es 1 sobre 16. Siempre los positivos. 1 sobre 16 por lambda por e a la menos 4 lambda. ¿Por qué? Porque es esto mismo, pero escrito con lambda en vez de con x. ¿Ok? Ese paso es necesario hacerlo. Hay que acostumbrarse con el tipo, ya lo hay que acostumbrar. Entonces, esta es la distribución a priori. ¿Ok? ¿Cómo es la distribución de la muestra? ¿Sí? ¿Cómo es la distribución muestral? Bueno, la distribución muestral, en realidad la distribución de toda la muestra, la función de, en este caso, de probabilidad, porque Poisson es discreta, la función de probabilidad conjunta de la muestra, recurriendo un poco a lo que ya vimos cuando vimos la función de velocimilitud, la función conjunta de la muestra va a ser, como son independientes las x y de la muestra, y en este caso son 4, ¿sí? Son 4 observaciones, después lo podemos generalizar porque no son 4. Esto es la probabilidad de x1, en x1, por la probabilidad de x2, en x2, y así, bueno, está la probabilidad de x4, en x4. O sea, es el producto, si pone a n genérico, lo explico como un productor y ya está. ¿Sí? Pero es básicamente, y todas estas funciones de probabilidad de a son las mismas, son las de la Poisson, ¿sí? Son la de la p de x1, yo no quiero salir, pero bueno, sería lambda, donde lambda ahora es el parámetro lambda de la Poisson, lambda, e a la menos lambda, por lambda a la x, ahora acomodo, o sea, e a la menos lambda por lambda a la x sobre x factorial, eso es escrito para cada una de las observaciones. En principio, acá mis observaciones son 0, 2 y 1, o sea, eso debería ser 1. Para x 0, 2, 1, 0, tiene sentido porque son posibles valores de una distribución de Poisson. No podría dar menos 2, un valor, no podría dar 3,5 porque es una distribución de Poisson. ¿Ok? Entonces voy a tener, probabilidad de x1 igual a 0, voy a hacerlo acá un poco más de espacio, esto de restringirme en pizarrón, bueno, por ahí no está funcionando. Probabilidad de x1 en 0, una Poisson en 0, o sea, que es e a la menos lambda por lambda a la 0, sobre 0 factorial. ¿Sí? Probabilidad de x2 en 2, de vuelta, es una Poisson lambda, e a la menos lambda, pero con x igual a 2. Lambda al cuadrado, sobre 2 factorial. Acá no es igual, es Po. La de x3 en 1 es e a la menos lambda, por lambda a la 1, sobre 1 factorial, y la de x4 en 0, es e a la menos lambda, por lambda a la cuarta, a la 0, perdón, sobre 0 factorial. ¿Sí? Resumiendo, la función de probabilidad conjunta de la muestra, me termina quedando e a la menos lambda, por e a la menos lambda, 4 veces, es e a la menos 4 lambda, lo voy a escribir acá, e a la menos 4 lambda, por lambda a la 0, por lambda al cuadrado, por lambda a la 1, por lambda a la 0, pero eso es lambda al cubo. ¿Sí? A ver, no lo puedo poner, entre. e a la menos 4 lambda, por lambda al cubo, sobre 1, por 2, por 1, sobre 2. ¿Sí? Ese 2 mucho no me va a afectar, pero no importa, lo dejamos. e a la menos 4 lambda, por lambda al cubo, sobre 2. Eso es lo que me da la función de probabilidad conjunta, evaluada en 0, 2, 1, 0. ¿Ok? Es la función de 4 variables, pero lo evalúo en el cubo. Entonces, yo no quería borrar mucho, pero voy a necesitar espacio, así que voy a borrar esto. Creo que voy a corregir el brillo y ahora seguimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Buscar la densidad a posteriori. ¿Por qué digo densidad? Porque, de vuelta, el parámetro lambda es continuo, si lambda es mayor a 0, por eso, a priori, le puse una gama, que es continua, es decir, y que tiene esta función de densidad, que le llamo pi, simplemente, pero que le podría llamar f lambda, tranquilamente. Y la discusión a posteriori, que es la densidad del parámetro lambda, en este caso, densidad por el continuo, condicionada a la muestra que obtuve. ¿Sí? Condicionada a la muestra 0, 2, 1, 0. ¿Sí? Eso no va a ser ahora esta densidad, va a ser una densidad diferente. ¿Sí? Para lambda igual a 0, no hace falta hacer análisis. Si quieren, piénsenlo. Pero para lambda igual a... A ver, digo, esto tenía una expresión, que era la conjunta sobre la marginal. Para lambda igual a 0, la conjunta... Para lambda menor a 0, la conjunta va a ser 0. O sea que, se sobreentiende que todo esto va a valer, para lambda mayor a 0, y para lambda menor a 0, va a dar 0. ¿Sí? No sé, no voy a hacer la cuenta, pero después si quieren acelerar cuando la anotan, pueden anotar que es 0. ¿Sí? Para lambda menor a 0, es 0. O sea, que la acción la dejo hecha, si quieren anotenlo. Yo no quiero ocupar más espacio de pisarón. Entonces, por eso pongo densidad y no probaría. Ahora, teorema de Bayes. O sea, la fórmula que vimos antes, que lo que ustedes les llamaron la fórmula de Bayes, nada más que en este caso ha ubicado a estos problemas diferentes. Es una versión muy sofisticada, si se quiere, de la fórmula de Bayes original que hizo por allá Thomas Bayes, en realidad, no Bayes. Pero bueno, le decimos Bayes acá. Bayes. Thomas Bayes es el siglo XVIII, si mal no recuerdo, o XVII. La verdad no me acuerdo exactamente la época, pero estamos hablando de hace mucho. Esta es como una versión mucho más moderna de esa forma. Entonces, para recordar, fácil. ¿Qué iba arriba? Esto por esto. ¿Sí? Simplemente. O sea, va esto por esto. O sea, la función de probabilidad, en este caso, conjunta de la muestra. ¿Sí? Yo pongo X flechita, pero X flechita sería el 0, 2, 1, 0. Por la distribución, en este caso, la densidad a priori. ¿Qué va abajo? Lo mismo. Pero integrado para todos los posibles valores del parámetro. En este caso, el parámetro es lambda. ¿Para qué valor va a integrar? Si es para todos los valores de lambda, desde 0 hasta base infinita. Porque lambda es mayor, porque el parámetro lambda es mayor a 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Pues esta es la cuenta que tengo en casa. Ya evaluando, en el 0, 2, 1, 0, esta expresión solamente va a depender de lambda. Y lo de abajo, de hecho, va a ser un número. Porque básicamente, ¿qué tengo? Esto es e a la menos 4 lambda, por lambda al cubo, sobre 2, por, no me va a entrar, así que voy a hacerlo acá abajo. Entonces, es e a la menos 4 lambda, por lambda al cubo, sobre 2, por, 1 sobre 16, acá vamos a tirar un poquito esto, 1 sobre 16, por lambda, por e a la menos 4 lambda. Todo eso dividido, lo mismo, pero integrado, respecto de lambda, entre 0 y más infinito. ¿Entiendes? Fíjense que como lambda es la única variable que aparece, lo de abajo me dan un número. ¿Sí? Entonces, yo voy a hacer la cuenta arriba, la cuenta arriba me queda un número que es 1 sobre 16, por un medio acá, me queda 1 sobre 32, por e a la menos 4 lambda, perdón, e a la menos 4 lambda, por e a la menos 4 lambda, perdón, aquí lo haremos acá, esto va a ser e a la menos 8 lambda. Y ahora haremos de donde salió 18. Por lambda al cubo, por lambda, o sea, por lambda a la cuarta. Sobre un número, ¿sí? O sea, que va a ser esto, básicamente, esto de acá vamos a dar un número, vamos a dar un número, o sea, que es esto por alguna constante. ¿Sí? Y de hecho, si quieren, esa constante por unos sobretendidos es alguna constante. Acá, ya me molé. Por e a la menos 8 lambda, por lambda a la cuarta. Yo podría hacer la cuenta, no la voy a hacer, se las dejo, si quieren, como ejercicio, o agarren esta misma expresión, 1 sobre 32, por e a la menos 8 lambda, por lambda a la cuarta, y la integra, para lambda, entre cero más infinito. Traten de pensar un poco, antes de usar la función gamma, les va a dar algo. ¿Sí? Pero, hay una manera mucho más simple de ver esto, que en este caso lo puedo hacer. No siempre se puede obviar el cálculo de su integral, pero cuando se puede, tratamos de hacerlo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, a ver. A mí me está quedando que la función de densidad, a posteriori, que es la distribución a posteriori, me queda algo por e a la menos 8 lambda, por lambda a la cuarta. ¿Sí? Bien, que tiene la dificultad para acá, para reinterpretar un poco, por esto de que está escrito con lambda, lo mismo que pasaba acá. Pero fíjense qué parecida es la forma de esto a esto. Tengo el lambda acá, que en vez de estar a la 1, como estaba acá, está elevado a la cuarta, y tengo el e a la menos, en vez de e a la menos 4 lambda, e a la menos 8 lambda. Que la forma de esto sea tan parecida a esto, me dice que esta distribución, ¿de qué tipo será? Esta distribución de lambda condicionada a la muestra. ¿Qué familia pertenecerá? Si es tan parecida a esta, que era la de una, recordemos, esto era de una gama 2, 4. ¿A qué familia pertenecerá esto? Piénsenlo un poco. Pongan pausa. Bueno, si están parecida a esto, básicamente esto también es una gama. ¿Sí? Solo que lo que cambia es, bueno, primero que no tengo escrito el número de acá adelante, pero no importa, porque esa será la constante que haga falta. Y lo que tengo es que si está el lambda elevado a la cuarta, acá estaba la 1 porque era un 2, 2 menos 1, esto es un 5 menos 1, así que alfa es 5. Y acá tengo en vez de lambda igual a 4, lambda igual a 8. O sea que la distribución a posteriori es gama 5, 8. ¿Se entiende? Si no se dan cuenta, a veces lo que pueden hacer es escribir esto con x. Aparte, ¿no? Para no mezclar, pero digamos, sería k por lambda por x a la cuarta, por e a la menos 8x. Y bueno, ahí lo ven más claro que eso es una distribución gama. ¿Sí? Pero a la larga se van a ir acostumbrando. Pero lleva un tiempo a acostumbrarse a pensar que el lambda acá es como la x, o como la y cuando escribimos una densidad. Entonces, viendo esto y sin hacer la cuenta, yo ya sé que esto es una gama 5, 8. De hecho, como yo ya sé cuál es la fórmula de la función de densidad de la gama, sé que esa k es gama de 5 sobre 5 a la 8. O sea que ni siquiera me hace falta hacer la cuenta. Pero si hacen la integral y hacen esa cuenta, bueno, la sacan afuera, usar el 1 sobre 16, el 1 sobre 22, etcétera, debería llegar a gama sobre 5 a la 8. No, perdón, sobre 8 a la 5, 8 a la 5, perdón, porque es lambda la, otra vez, 8 a la 5. Debería llevar a eso, ¿ok? Pueden hacerlo, prueben, y va a salir. Pero en este caso no hace falta. Una vez que yo me doy cuenta que esto tiene la forma de la densidad de una distribución gama, y que lo único que me falta es saber el número que va acá adelante, que es básicamente el que hace que esto integre 1, ya me doy cuenta que esto que la distribución a posteriori es gama 5, 8. ¿Ok? ¿Lo ven ahí? Fíjense lo que pasó. Yo tenía inicialmente una distribución gama 2, 4. Una cosa así. Que en particular tiene esperanza o medio, varianza 2 sobre 16, varianza 1 octavo. Y me da que en realidad, una vez que tomo la muestra y observo los valores 0, 2, 1 y 0, tengo que tener en cuenta que en 4 observaciones obtuve eso, y en realidad me dice, ahora, no, mira, en realidad la distribución ahora deberías considerar, una vez que incorporas la información a la muestra, que sí que es gama también, pero con otros parámetros. Con un 5 en alfa y un 8 en lambda. Lo cual me dice que la esperanza en vez de ser un medio, 5 octavos, que no está muy lejos, creo que la esperanza va a estar más o menos para el mismo lugar, pero ahora con una varianza que es 5 sobre 64, que es más chica todavía. O sea que, de repente, si quieren, grafiquen en R estas densidades, pero de repente me da una cosa así. Es como que tener esta información me modificó de alguna manera la distribución a posteriori. La distribución a priori me la convirtió en la distribución a posteriori, en la que incorporé la función a la muestra. Pero acá, en esta nueva distribución, tiene en peso tanto la información, los valores de la muestra, como también lo que yo había puesto a priori. Esto depende de las dos cosas. ¿Ok? Y de hecho me gustaría mostrarles algo. Hay cosas que por ahí se están preguntando, tipo, ¿siempre me va a dar la posteriori del mismo tipo que la priori? Bueno, lo del mismo tipo es discutible, porque todo depende de cómo uno agrupe las familias de distribuciones. Pero la respuesta es que en algunos casos sí y en algunos casos no. Acá digo, digo porque el ejemplo está elegido a propósito. Y ahora vamos a ponerle un nombre a esta situación, en la que yo parto de una gama y me queda otra gama. ¿Sí? Esto va a ser un caso particular muy interesante que lo vamos a usar mucho, pero ahora lo vamos a sistematizar un poco. Pero fíjense que también puedo perder un poco qué es lo que pasó. ¿De dónde salieron estos...? Los parámetros viejos eran 2 y 4. ¿De dónde salieron este 5 y este 8? Bueno, fíjense que el 5 sale acá del lambda largo, ¿no? Entonces, ¿por qué apareció? Yo tenía un lambda a la 1, que era este 2 menos 1 de acá. ¿Sí? Y ahora me queda un 5 menos 1 que de dónde sale. Bueno, de que básicamente, en esta cuenta de acá, este exponente de lambda este se sumó con el exponente de este lambda de acá. ¿Por qué es un 3? Porque ese 3 es el 0 más 2 más 1 más 0. ¿Sí? O sea que básicamente lo que se le dice a este 2 menos 1 es sumarle ese 3. Y por eso, a ese 2 menos 1 le sume 3 y me queda 5 menos 1. Es decir, ahora el alfa es 5. Este 5 de acá es ni más ni menos, y lo digo porque ahora lo voy a escribir, pero no quiero hacer toda la cuenta de vuelta, es ni más ni menos que el 2 que teníamos originalmente, más el 3 de la suma de las x. Este es el alfa que teníamos originalmente y acá le sumé las x. ¿Y qué le pasó al lambda? Y ahora enseguida voy a cambiar el nombre porque llamarle lambda este cuando lambda es el de la pasón es problemático. Le vamos a cambiar el nombre. Pero este lambda, entre comillas, que era 4 y que entonces estaba acá, por acá, se le sumó este otro 4 de acá. ¿Y de dónde salió este 4? Le decía que ya tenía en total 4 factores e a menos lambda. ¿Por qué? Porque había 4 observaciones. Entonces, este 8 de acá es el 4 que tenía originalmente, sumado a la cantidad de observaciones. Acá voy con esto. Si ustedes hacen la cuenta de vuelta, yo no la voy a hacer, pero se los dejo como ejercicio, después en alguna clase práctica, pero lo hacemos, por ahí hacemos otros ejemplos también de este tipo. Si yo ahora parto del mismo ejemplo de antes, pero en vez de decir, bueno, se supone para, a priori, que lambda sigue una gama 2, 4. Se supone que lambda sigue una gama, lo que sea lambda, y no lo voy a llamar lambda porque el lambda ya está. Entonces, a partir de ahora, en este contexto, cuando lambda sea el de la pasón y yo, para el la pasón o para la exponencial también, para el lambda de la exponencial, se me ocurra a la distribución, a la distribución a priori, llamarla, usar una gama, al parámetro que correspondería a lambda, lo voy a llamar L, en vez de lambda para no publicarlo. Pero esa L cumple el mismo rol de lambda, es el numerito que multiplica a la X, es igual, el tercer numerito que va multiplicándole el exponente. Entonces, supongamos que yo parto de ciertos valores, alfa cero y L cero, con lo cual, la densidad a priori va a ser alfa cero, lambda de la alfa cero menos uno, por E a la menos L cero por lambda. ¿Sí? Usen esto. Y esto va a ser algo, ¿Sí? Esto va a ser un gamma de alfa cero por L cero al alfa cero. ¿Sí? No lo voy a hacer. No, espérate, vamos a parar y lo voy a hacer. Vamos a hacerlo más general ahora. Vamos a hacer la misma cuenta de antes, pero una versión un poco más general. Ya no voy a suponer para lambda una gama en particular. Quiero mostrar que lo que pasó antes no fue una casualidad de que era una gama 2, 4, sino que para cualquier gama que lo hubiese puesto me iba a pasar algo similar. Supongamos que en vez de ser una gama 2, 4 es una gama con ciertos parámetros. ¿Sí? Que les voy a llamar alfa cero y L cero. Pero le llamo a L cero para no llamarle lambda cero porque no quiero mezclar este lambda con el lambda de la persona. Entonces le llamamos L en este contexto al lambda de la gama. Y ahora, bueno, hay una apilación. Estos parámetros, ¿Sí? De la distribución a priori o a posteriori del parámetro que quiero estimar, es decir, los parámetros, la distribución del parámetro, para no decirle el parámetro del parámetro, en estadística valleciana se le da un nombre que es el nombre de hiperparámetros. Y podría ser, no sé, también metaparameter. O sea, como que es algo que está por el parámetro, pero un parámetro como a otro nivel. ¿Sí? Entonces estos son los hiperparámetros de la distribución. ¿Sí? En el otro caso estaban fijos, pero en este caso los pongo en forma genérica y entonces le llamo hiperparámetros de la distribución a priori. La distribución a priori va a tener estos parámetros y volviendo a escribirla, creciendo una gama, poniendo el lambda en lugar de la x, esto va a ser gamma de alfa 0 sobre L0 a la alfa 0 por, en vez de x, pongo lambda, que es la variable acá, elevado a la alfa 0 menos 1 por E a la menos L0, que es el lambda de la gama, por la variable que es el lambda de la pasión. Yo sé que es una mezcla, pero bueno, hay que hacerse amigo, no queda otra. O sea que esa va a ser la densidad a priori. Para escribir la función de probabilidad conjunta de la muestra, lo voy a hacer ahora por un caso genérico de una muestra cualquiera de tamaño n y además de valores cualquiera, no de valores específicos como hicimos antes. Vamos a poner que la función de probabilidad conjunta de la muestra va a ser básicamente el producto de todas las densidades individuales, entonces mismos cuidados que cuando escribo la función de velocidad no me tengo que olvidar de escribir esta y. Esto va a ser el producto desde y igual 1 hasta n de, y estas son todas o son lambda, o sea que es E a la menos lambda por lambda a la xy y esta y es fundamental como cuando como dije cuando vimos la función de velocidad sobre xy factorial. ¿Ok? Si no se lleva mucho con propiedades de la, del productorio hagan esto, escriban E a la menos lambda por lambda a la x1 sobre x1 factorial por E a la menos lambda por lambda al x2 sobre x2 factorial y así hasta E a la menos lambda por lambda al xn sobre xn factorial. ¿Si? Y lo piensan así. Fíjense que lo que me queda es que yo acá ya me doy cuenta porque es básicamente el producto de esto que es constante de n veces es como elevar a la n y entonces me queda menos n lambda. Acá es multiplicar estas cosas y sumar los exponentes porque acá me queda lambda la suma de xy y acá es el producto de esas cosas. Pero básicamente acá lo puedo ver como que es E a la menos lambda por E a la menos lambda por E a la menos lambda n veces es E a la menos n lambda después lambda al x1 por lambda al x2 hasta así por lambda al xn es lambda elevado a la suma de las xy y abajo es el producto de los factoriales de las xy y eso no hay otra manera de escribirlo eso va así. Es el producto de xy factorial les digo el material. Ahora cuando yo meta todo esto acá adentro lo de abajo no va a depender del lambda. ¿Sí? Y lo de arriba va a ir básicamente esta expresión y esta expresión de vuelta que va arriba esto por esto. Ahora si yo quiero si yo tengo la certeza o la fe por lo menos una esperanza digamos de que lo que me queda no dependa de que lo que me queda yo lo puedo identificar si lo tengo que integrar y si no de última después al final veo algo que es muy útil y que se hace mucho en estadística de Arcesiana es para aliviar la notación y también ir sacsiz sobre todo para eso para que sea todo más visible es bueno todo lo que no dependa de lambda yo lo meto dentro de una constante porque es constante para la función de densidad cuya variable es lambda todo lo que no dependa de lambda es una constante y a la larga lo que me va a quedar es todo metido en alguna gran constante que que sea la que la que haga que esto integre 1 ok entonces lo que vamos a hacer es usar hacer lo siguiente cada vez que yo omita algo si que no dependa de lambda lo que voy a hacer es en vez de poner igual voy a ponerle signo este que es el signo que indica proporcionalidad la proporcionalidad que significa básicamente bueno que es que esto es esto por alguna constante pero en vez de describir la constante voy a escribir directamente el símbolo de es proporcional a entonces ¿a qué es proporcional esto? bueno como lo de abajo no depende de lambda todo eso va a una constante o sea que lo de abajo ya puedo ir escribiendo de hecho si quieren la fórmula de Bayes uno podría decir la densidad posteriori es proporcional a la distribución de la vuestra por la distribución anterior de ahí esto de que básicamente lo que tengo que hacer es esto por esto ¿si? lo de abajo lo emito si después me hace falta integrar al final lo veo esto es otra manera de hacerlo un poco más rápido que es la que yo les recomiendo uso el símbolo de proporcionalidad y entonces bueno va a ser proporcional a esto y eso ¿qué es? bueno eso es e a la menos n lambda fíjense que ya como se me aliviana no tengo que escribir el denominador por lambda elevado a la suma de las xy que esa suma obviamente es de igual 1 hasta n sobre el producto de los factoriales de los xy que también es un producto de igual 1 hasta n ni lo escribo por la priori que es gamma de alfa 0 sobre lambda 0 a la alfa 0 perdón sobre L0 a la alfa 0 le explicamos por lambda a la alfa 0 menos 1 por e a la menos L0 lambda y me dicen bueno pues no se ve tanto más tranquilo esto bueno vamos a hacer lo siguiente ahora que ya copié todo esto voy a borrar para hacer un poco de espacio recordemos que partimos de una de una gama alfa 0 lambda 0 bueno básicamente puedo seguir metiendo en una constante todas las cosas que no dependan de lambda esto no depende de lambda todo esto no depende de lambda ¿sí? entonces yo puedo decir que esto es igual a qué bueno igual no sé pero puedo decir que es proporcional donde hay en la proporcionalidad estoy metiendo también estas cosas esto es proporcional a e a la menos n lambda por lambda la suma de xy por lambda la alfa 0 menos 1 por e a la menos L0 lambda y eso es igual a qué a e a la ahora vamos a poner así es lambda elevado a la alfa 0 más suma de xy menos 1 por e a la menos n más L0 por lambda ustedes vayan haciendo la cuenta y chequen que entienden lo que estamos escribiendo pero fíjense que esto tiene un poco la forma también de la gama obvio me falta la constante adelante la constante no está escrita justamente porque lo que está escrito es el símbolo de proporcionalidad sino la otra manera es escribir igual y todas las cosas prometiendo dentro de una constante escribir una constante pasa que esa constante para escribirlo bien le tendría que ir cambiando el nombre entonces tendría c1 cuando es c1 le meto otra cosa c2 cuando es c2 le meto otra cosa tiene otro nombre entonces para evitarme eso directamente es el símbolo de proporcionalidad insisto acá puedo considerar como constante a todo lo que no dependa de lambda que es la variable de la función de densidad entonces fíjense que si yo a esto se me ocurre ponerle alfa estrellita y a esto se me ocurre ponerle L estrellita si me queda esto me queda lambda a la alfa estrellita menos 1 por e a la menos L estrellita por la mua ¿si? cuando originalmente lo que tenía a priori o sea lo que yo tengo es que la estrella posteriori es proporcional a esto porque en el medio hay signos de proporcionalidad ¿si? cuando teníamos que la densidad a priori era bueno era gama de alfa cero sobre L cero al alfa cero pero todo eso puedo reescribirlo ¿por qué? porque no depende de lambda entonces puedo simplemente decir la distribución a priori es proporcional a que era lo otro era lambda a la alfa cero menos 1 por e a la menos L cero por lambda chequeen lo que escribimos al principio ¿si? y entonces ¿qué me queda? bueno me queda que la priori era proporcional a esto y la posteriori es proporcional a esto fíjense que son muy parecidos era proporcional a esto porque era una gama de parámetros alfa cero y L cero ahora me queda una gama pero con otros parámetros alfa estrella y L estrella ¿si? donde alfa estrella es alfa cero con la suma de x y y L estrella es L más L cero es decir yo tenía una gama con ciertos hiperparámetros a priori ¿para quién? para el lambda de la cosón y a posteriori un ágil corporal que produce la muestra me queda también una distribución gamma pero con otros hiperparámetros ¿si? en este caso se dice que sigue siendo una gama pero que se actualizaron los hiperparámetros se actualizaron digamos se informaron de lo que dice la muestra y entonces ahora le hicieron las noticias digamos y se actualizaron y toman dicen ah si seguimos siendo gamma pero con otros valores que era lo que pasaba antes en vez de 2, 4 terminan 5, 8 o sea como que se acomodan en función se reacomodan las ideas en función de la información de la realidad que en este caso es la muestra el diario acá bueno el diario el portal de noticias acá es la muestra ¿se entiende? entonces vamos a vamos a voy a voy a anotar esto un poco más prínicamente pero después vamos a ver más ejemplos pero si se acostumbra en usar esto está muy bien y fíjense que en este caso no necesito hacer la integral porque básicamente yo veo esto y me doy cuenta que si es proporcional a esto la densidad es decir que si es una constante por esto y bueno esto es una gama te voy a acostumbrarme a pensar que este lambda está jugando el lugar que normalmente juega la x en la fórmula de la densidad ¿ok? vamos a ir viendo ejemplos y nos vamos a ir acostumbrando pero en el peor de los casos si yo no me doy cuenta de cuál es el de que esto es una gama lo que tendría que hacer es que cosa es decir bueno a ver la densidad va a ser algo por esto y el algo va a ser algo que haga que la integral sea 1 o sea que si yo integro esto desde el 0 hasta más infinito respecto de lambda y lo igualo a 1 de ahí va a salir el valor de k y puedo escribir la densidad de igual ¿sí? o sea que de última si necesito integrarlo hago al final y listo ¿sí? y en el medio me voy a reescribir un montón usando justamente la integridad de proporcional ¿ok? por ahí también ya vamos viendo otros ejemplos después por ahí a la próxima clase hacemos alguno más en las clases prácticas quede un poco más claro pero está bueno ir acostumbrándose entonces resumamos un poco lo que vimos recién queríamos estimar el parámetro lambda de la instrucción de Poisson para ese parámetro lambda pensado como una variable aleatoria que ahora le llamo lambda mayúscula la instrucción a priori que supusimos fue una instrucción gamma ¿por qué? bueno porque tenía sentido porque el soporte de la gamma cumple con otra cosa pero eso no quiere decir que no podría haber elegido otra distribución cuyo soporte vaya de 0 más infinito o otra distribución cuyo soporte esté incluido de 0 más infinito porque podría ser que haya valores de lambda que yo directamente los dé completamente por descartados entonces si por algún motivo se me ocurrió poner como distribución a priori una distribución gamma con ciertos hiperparámetros alfa 0 y L0 donde acá él juega el papel que normalmente jugaría el lambda para no confundirlo con el lambda de la Poisson estos son los hiperparámetros los hiperparámetros a priori los que yo supongo ¿cómo los determino? bueno esto es un tema que después vamos a ver un poco en la descripción de la guía va a aparecer eso por eso son los hiperparámetros a priori resulta ser que cuando yo uso la fórmula de Bayes y todos esos truquitos que les comenté para juntar precisamente la función del problema puntual de una muestra acá de tamaño N con la priori que es esta gama alfa 0 y L0 la posteriori también me queda dentro de la familia de distribución de gama con el único detalle de que los hiperparámetros son distintos estos alfa estrella y al estrella que me quedan ahora son los hiperparámetros si los hiperparámetros actualizados se dice si se actualizan por los valores de la muestra de eso nosotros podríamos tomar una nueva muestra y aplicar de vuelta para actualizar esta distribución a posteriori que ahora va a ser como la nueva priori que se va a actualizar de vuelta y así esa posibilidad sobre iterativamente también existe y en particular en este caso esos hiperparámetros dan alfa estrella es alfa 0 más la suma de las xy y beta estrella es beta 0 más n perdón beta estrella no cualquier cosa es n l estrella es l0 más n ¿por qué? bueno porque eso es lo que dio la cuenta por este motivo se suele se dice que la familia de distribuciones gamma alpha l es una familia conjugada se dice conjugada del parámetro lambda de la distribución de Poisson ¿si? como el establecer para el parámetro lambda la distribución de Poisson una distribución a priori dentro de la familia de distribuciones gamma me da a posteriori también una distribución dentro de la familia de distribuciones gamma se dice que esa familia gamma es conjugada para el parámetro lambda de la Poisson ¿se entiende? en la clase que viene porque hoy no quiero seguir cargándolos de cuentas prefiero más que se entiendan los conceptos y en la clase que viene nos ponemos a hacer más cálculos y después hablaremos de estimación puntual ¿si? ahora es aclarar algo solo eso en la clase que viene vamos a ver por ejemplo y de hecho en el apunte en el apunte de probabilidad estadística tienen una tabla de distribuciones conjugadas van a ver por ejemplo en ese apunte o en el charlamo en la clase que viene que si por ejemplo yo quiero estimar el parámetro p de la distribución de Bernoulli por ejemplo ¿si? bueno la distribución de Bernoulli el parámetro p va a tomar algo entre 0 y 1 entonces ¿se les ocurre de qué distribución sería razonable usar? porque debería ser una distribución cuyo soporte esté incluido en 0 y 1 se me ocurre de muchas pero bueno no sé muchas se me ocurre de algunas pero ¿cuál se les ocurre que podría transmitir? realmente podría ser un uniforme 0 y 1 eso estaría bien también un uniforme más chica que 0 y 1 pero bueno ahí no debería el primer parámetro sería un uniforme 0 y 1 y nada más pero más en general pausa si quieren y yo sigo más en general podría ser una beta si cualquier distribución beta tiene soporte en el intervalo 0 y 1 o sea que yo podría poner una beta o sea que para este parámetro llamémoslo p mayúscula ¿sí? o ro mayúscula te voy a llamar después vamos a ver que sea una beta con ciertos hiperparámetros alfa 0 y beta 0 no les voy a dar las cuotas ahora porque más no me acuerdo exacto pero está en el agunte se puede probar que si para estimar p de la distribución de Bernoulli asumo a priori una distribución beta con ciertos hiperparámetros resulta ser y sale de las cuentas no lo estoy inventando sale de hacer las mismas cuentas cuentas análogas a las que hicimos recién que la distribución a posteriori también es beta solo que con nuevos hiperparámetros que bueno tienen cierta formulita y dependen de los valores de la muestra etcétera después hacemos las cuentas pero lo pueden ver en las fórmulas mientras tanto en el agunte entonces lo que surge de acá es que la familia de distribuciones beta es una familia conjugada para el parámetro p de la distribución de Bernoulli ¿estamos de acuerdo? como esas hay otros ejemplos nosotros básicamente vamos a hablar 5 pero si buscan distribuciones conjugadas seguramente van a ver que hay muchas otras opciones incluso para estimación ya bivariada o de otras cosas pero en principio nosotros vamos a ver algunos ejemplos básicos entonces primero siempre que yo quiero estimar un parámetro tengo que buscar una familia de una distribución a priori que sea conjugada que esté dentro de una familia conjugada por ese parámetro no no es necesario lo que tiene es que una vez que yo sé esto yo no voy a hacer más la cuenta esta de que a ver la voy a hacer cada vez que tenga que explicar este tema pero básicamente en la vida digamos si uno lo quiere usar si yo quiero estimar el parámetro del aposón y decido usar una priori que sea que sea gamma no voy a volver a hacer la cuenta y aplicar la fórmula de Valle directamente voy a hacer voy a actualizar los parámetros con las formulitas que vimos de alfa estrella y la estrella ya está es una pavada la cuenta simplemente escribir alfa estrella es alfa cero más tanto el estrella es el cero más n listo se acabó ¿se entiende? eso me ahorra un montón de trabajo ahora si para estimar el parámetro del aposón por el motivo que fuera yo decido que no corresponde usar una distribución gamma o no quiero me parece que no va y uso otra bueno ahí si tendré que hacer las cuentas ¿por qué se usa mucho las distribuciones confugadas? por simplicidad ¿por qué más fácil? y nada más muchas veces tiene sentido piensen que la distribución gamma es lo suficientemente versátil como para representar un montón de situaciones posibles pero si por algún motivo yo quisiera que mi priori sea una cosa así vivo dal por ejemplo y eso lo voy a poner a hacer con una gamma ¿ok? entonces muchas cosas si las voy a poder revisar con la gamma es bastante interesante y lo mismo va a pasar en el caso de la beta la beta también me da un montón de opciones pero bueno si lo que yo quiero representar se escapa a esas posibilidades tendré que usar otra que no sea conjugada y lo que me quede pongamos algo acá acá no me va dentro de la misma familia bueno tendré que integrar va a ser más cuentos en la guía hay ejercicios donde hay que integrar o sumar porque recuerden que el denominador si el parámetro fuera discreto en vez de integrar hay que sumar después de la clase que viene voy a hacer algunos ejemplos pero básicamente en la digamos si uso una que no es conjugada sí se puede está bien y muchas veces es lo que es razonable y es correcto si puedo usar una conjugada me ahorro un montón de trabajo ese es el detalle ¿ok? finalmente para terminar y lo dejo ya aplicando esto para la clase que viene fíjense que lo único que vimos hoy es quiero estimar lambda o quiero hacer inferencias sobre lambda un intervalo o una estimación puntual lo que sea y entonces supuso una priori tomé una muestra incorporé esa información de la muestra y obtuve la distribución a posteriori y ¿qué es lo que sé sobre lambda? y que lo puedo pensar como una aleatoria que en vez de distribuirse así se distribuye así o sea le cambié la forma a esto ahora ¿qué tengo ahí? una distribución para lambda actualizada por la muestra pero nada más entonces las preguntas son si yo quiero estimar puntualmente ¿cómo hago para midiendo esa distribución elegir un valor? porque en realidad yo tengo una fusión no tengo un número yo quiero hacer una estimación puntual ¿sí? quiero elegir un número o quiero hacer un intervalo ¿cómo hago para elegir un intervalo? bueno tengo que ver qué hago con esta distribución a posteriori ¿sí? que cuanta más información de la muestra interpore mejor etcétera pero quiero ver qué hago con esta distribución a posteriori para elegir por ejemplo una estimación puntual una estimación bayesiana elegir un numerito ¿qué hago? tengo que hacer algo ¿qué hago si quiero un intervalo? eso lo vamos a ver después cuando vamos a los intervalos de confianza vamos a ver los intervalos creíbles pero bueno también tengo que hacer algún procedimiento para elegir un intervalo usando esta información que me da la distribución a posteriori eso es lo que vamos a ver la clase que viene para estimación puntual y es un momento cuando veamos intervalos lo que vamos a ver sobre de cómo saco información para elegir un intervalo ¿sí? porque digo uno podría decir ¿por qué no elijo este valor? puede ser ¿y por qué no elijo este? ¿y por qué no elijo la media? ¿y por qué no elijo? bueno va a haber que fijar algún criterio ¿sí? fijando determinados criterios vamos a llegar a diferentes estimaciones puntuales pero bueno eso es lo que vamos a hablar la clase la clase que viene ¿sí? la clase que viene vamos a hacer algunas cuentas más de tal vez de algunas conjugadas y algunos no conjugados y después vamos a ver cómo hacer estimación puntual ¿ok? y con eso estaríamos terminando la primera parte de vallas así que bueno espero que estén bien y estamos en contacto saludos gracias gracias